vamos a comenzar vamos a ver dos contesta preguntas estúpidas parte 5 lo que nos faltaba que algo curioso dice homenaje a carlos torres no sé si esto será porque no está en el canal oficial de drogas se ve que algo habrá dicho que era desubicado en su momento lo que pasa que las normas de youtube han ido variando o podía subir antes algo que después se consideraba que estaba mal pero las normas cambiaban o sea bueno me explique para el orto vuelvo a explicar lo que quiero decir que antes puedes hacer un vídeo estaba todo ok y después años después salían las nuevas normas en youtube y los tragavergas en vez de avisarte 17h tendrías que modificar esto de un vídeo viejo no y también te lo tundaban o te ponía un strike eso ha pasado ha pasado mucho por suerte hoy en día youtube como que en eso ya no es tan así tan directo pero es probable que algo así haya pasado con este vídeo yo no voy a tener problema en subirlo de nada eso seguro pero bueno agradezcamos a este usuario acepta cristian que ha subido el vídeo no sé si esto que hiciste homenaje a carlos por ahí viene de parte de él no de drogas sino de quien lo resubió no vamos a ver esto más no nos contesta preguntas estúpidas esta intro es que la intro vieja es espectacular ustedes saben cuando se puede decir que una persona es bruta cuando no aprende la elección por eso dicen que no hay que caer en la misma trampa dos veces una está bien dos eres imbécil también dicen si me perjudicas una vez culpa tuya si me perjudicas dos veces el cubo dulce debería darte vergüenza pero si me practicas tres veces es que yo soy un huevón hay razón sólo algunas de las personas que me escriben a mi cuenta de correo electrónico caen en estas dos categorías imbéciles o huevones ustedes se acuerdan de aquel niño que una vez me escribió pidiéndome que yo le hiciera su tarea que le escribió a la escuela por eso sí 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 me acuerdo de un hombre averigüe en qué colegio estudiaba y en la web del colegio donde estudiaba conseguí el correo electrónico de la profesora y luego la puse bueno aquí no saben que me voy a escribir volvió a pasar hola dross soy de méxico y el pasado jueves estaba en clase de ensamblado y mantenimiento cuando me puse a ver un vídeo tuyo pero el maestro me vio y me quitó el celular entre paréntesis iphone 4 porque es muy necesario esa información tiene un iphone 4 me dijo que me lo va a dar sólo cuando le entregue un ensayo de 10.000 palabras de por qué no usar el celular en clase mi pregunta es me puedes ayudar con mi ensayo en serio cuando tú estás en clases le prestas atención a la profesora 10.000 palabras que quería que le escriba al chabón martín fierro una biblia hijo de puta 10.000 palabras es un montón o al profesor que crees que por estar viendo un vídeo mío me puedes alcahuetear corrupto primero empiezan así haciendo estas cosas y después se hacen criminales y después violador asesino narcotraficante un correo electrónico de este chico lo coloque en el buscador de google y el buscador de google me consiguió su página en facebook en su página de facebook pinche la ventanita de información y ahí conseguí el lugar donde estudiar y una vez más me sorprende que se repone la gorra boludo el chavo no te hace un redoxeo cósmico y te da re manda a guardar boludo pero eso de reponerse la gorra di con el mail del profesor clase de asambleado y mantenimiento no es rico bani hola profe mi nombre es ángel david revilla se me conoce como dross quiero hacer de su conocimiento que el alumno paulo censurado entre paréntesis a quien usted quitó el teléfono celular por estarlo usando en su clase me pidió que lo ayudara a escribir el ensayo de 10.000 palabras que usted le mandó por la falta de respeto incurrida en su clase y ante su persona el presente correo electrónico es para pedirle que aumente el ensayo de 10.000 palabras a 25.000 palabras creo que así paulo aprenderá la lección un saludo si no es mía lol poco a poco vamos a arreglar el mundo muchachos ya van a ver esa es mi misión ahora ha respondido no para no le respondió y hubiera sido épico que le responda después el chabón querido dross que haría si al volver a tu casa te encontrarás a bala cubana dentro de tu armario completamente desnudo con fines sexuales es un grone escondido en un armario con intenciones sexuales tentadores para que le preguntan esto me vas a dar la ciudadanía no acuérdate de una cosa gringo si al clinton le hicieron semejante quilombo por monica de whisky imagínate un tipo con sombrero y lente que dice groserías en internet dross necesito que me ayudes en un tema muy personal tengo 18 años y mi nombre es marcos pasa que mi madre me descubrió borracho la cosa es que no sé qué hacer con qué cara mirarla etc creo que no le no le ha dicho a mi padre pero independientemente de eso me gustaría que me ayudarás a qué hacer para que ella me perdonará o algo así ojalá puedas leer este mensaje no sé no sé qué decirlo qué le va a responder tú eres huevón chico ay quiero que mi mamá me perdone porque me vio borracho que tiene 5 años tú eres bobo gran vaina huevón de qué época vienes tú verga que mojigato eres carajito y tienes 18 años ay no ay no que feo a mi mi vieja jamás me encontró borracho jamás nunca pasó eso me he puesto un pedo vuelto un pedo en mi casa pero justo no había nadie igual pocas veces me ha pasado pero si le pasó a un amigo mío y un amigo que yo conocí cuando trabajaba en una estación no estación servicio no cuando trabajaba en una concesionaria de autos de volvair y me contuve una anécdota re bueno el chabón volvió re en pedo a su casa lo hago rápido volvió re en pedo a su casa re en pedo y el tipo tenía un truco porque no alcanzaba a poner la llave tipo erraba imagínense el pedo que tenía entonces que es lo que hacía el chabón en la cerradura apoyaba la llave un poco más abajo o más arriba y si era más arriba bajaba un toque la llave entonces encalzaba justo o al revés si era el caso contrario o sea es un buen truco para tenerlo en cuenta si estás en pedo apoyaba la llave y bajaba y calzaba el chabón hace eso entra a su casa cierra y cuando cierra la puerta estaba todo en oscuras el tipo pierde el equilibrio y se cae de espalda y se cae arriba de una mesa de vidrio y hace un quilombo de la puta madre y estalla todo igual la gracia era escucharlo como él me lo contaba y ahí enseguida apareció el padre y la madre y le empezaron a cagar a pedo y le empezó a decir hijo estás borracho le empezaron a decir así y el chabón no sabía dónde meterse pero no me ha pasado nunca me ha pasado esa vergüenza de estar así escabio una vez si me pasó que salí de un boliche con unos amigos y con unas pibas estábamos re borrachos todos y recuerdo ir a McDonald's porque estábamos cagados de hambre irían como a las 5 de la mañana y entramos así re un pedo al McDonald's y yo me acuerdo mirá que me acordé chabón lo que me acordé esto lo saben pocas personas y yo estaba re en pedo a mí siempre cuando me pongo en pedo me agarra un pedo alegre va siempre las veces que me puse en pedo que no fueron tantas tampoco pero me agarra alegre por suerte no me agarra así agresivo ni nada de eso entonces llegué y yo estaba hablando re fuerte y mientras le pedía el combo a la flaca veo que estaba el empleado del mes o sea estaba una foto con el empleado del mes y yo empecé a golpear la mesa de McDonald's y empecé a exigirles que me atienda el empleado del mes yo decía no yo quiero que me atienda el empleado del mes y empecé a golpear así la mesa que venga el empleado del mes a atenderme y se me pasó enseguida se me pasó enseguida y vino el guardia de seguridad a pedirme cuando me senté ya con mi combo todos hablábamos re fuerte vino un chabón que era el guardia de seguridad re asustado vino creo que era un pendejito encima era un pendejo era mucho más pendejo que yo y vino a pedirnos re buena onda de buena manera si podíamos hablar un poco más despacio y nada boludo yo digo si si no hay ningún problema nada y eso eso me quedó se estuve como una hora y media boludo dentro de ese mandona después ya cuando salí de ese mandona ya está ya estaba curado se me había ido la borrachera pero si esas cosas hacía que loco recordar las boludeces que hacía cuando me ponía así de verdad que feo que feo querés que te diga un secreto para tenerte a ti tu mamá tuvo que tener sexo ¿qué pasa si estás haciendo el amor y tu novia se comienza a cagar que buena pregunta boludo que buena pregunta boludo que buena pregunta tú eres indécil o a ti de chiquito en vez de amamantarte te auxiliaban como a los carros ¿cómo que qué hago yo si mi novia se empieza a cagar mientras estamos teniendo sexo? ¡qué asco! si estoy muy excitado me cago yo también así estamos a mano esto es largo lo hicieron preguntas bastante largas queridos te escribo este mensaje para saber qué harías ante un hermano mayor de 24 años que desafortunadamente masturba delante de mí sé que todos tenemos la necesidad pero con intimidad por favor me interesaría tu opinión para que deje de masturbarse delante de su hermano menor me parece que tu hermano es un poco pedófilo un poco qué asco boludo qué asco qué asco si sos en serio boludo es un grave problema eso ¿tu hermano hace qué? ¡qué puerco, cerdo inmundo, asqueroso, bestia! ¿qué clase de hermano es ese? si estás viendo esto podrías mandarme una foto suya quiero verle la cara nada más a ver si logro diagnosticarlo Dios santo pero me cago en la otra será real wow wow será real eso boludo wow qué freak ¿qué opinas del alto precio de la Coca-Cola en nuestro país Argentina? ¿qué opinas? me trae completamente sin cuidado ni Pepsi ni Coca-Cola yo apoyo a los productos nacionales yo tomo la bici la bici boludo ni la recuerdo yo eso había unos momentos que acá calculo que en toda Latinoamérica ¿no? o en todo el mundo incluso pero hubo un momento que fue el auge de las segundas marcas que no sé eso habrá pasado cuando yo tenía como 17 o 16 años siempre en Argentina hubo crisis económica siempre hubo pero hubo un momento que el auge fue esa la segunda marca porque era re barato y había cada gaseosa de verga pero yo me he tomado cada verga chabón literal era una cosa brutal chabón era eso de que te servías en un vaso la gaseosa y solamente los primeros dos tragos era rico porque tenía gas pero el gas boludo se iba tan rápido y terminaba siendo una podrón si había nombres re extraños la bichi la bichi parece un nombre de turra viste un nombre de alguna turrita boludo la bichi que negro cabeza boludo la bichi y si no hay bichi cordobacola está bien cordobacola si de acuerdo los ateos creen en los antepasados no entiendo la pregunta como que si los ateos creemos en los antepasados te explícame eso por favor si no entiendo la pregunta tú estás preguntando si yo creo en la familia que tenía hace 200 años o más en mis ancestros que tiene que ver ser ateo con creer en mis ancestros de algún lado tuve que venir yo no la línea sucesoria el árbol genealógico hijo no se puede ser tan imbécil no en serio en serio en serio fuera de este video en serio en serio en serio lo peor es que esa pregunta si tiene toda la pinta de ser real creo que esa si es recontra real son las típicas preguntas que parecen como que si fueran interesantes pero la verdad que no es una poronga esa pregunta si eres ateo ¿por qué tu nombre es Ángel David Revilla? muy bien muy bien me gusta esta pregunta será porque yo no elegí el nombre que me pusieron cabeza de huevo te mandé un mensaje hace tiempo y no respondes o no quieres a tus fans yo quiero muchísimo a mis fans a quien no quiero es a ti muy bien muy bien ¿qué opinas sobre la malaria? ¿qué coño quieres que opine de la malaria? verga pregunta estúpida estúpidísima bueno para finalizar quiero dilucidar un par de cositas hay personas que me preguntan Dross te puedo hacer un fanal Dross te puedo hacer una entrada en mi blog ¿qué pregunta es esa? claro que puedes cuando le vas a regalar algo a alguien tú no le preguntas si le puedes regalar tú se lo regalas y ya es un honor para mí por supuesto que pueden hacerlo lo mismo las personas que dicen Dross me dejas poner tu video en mi foro o en mi blog o en mi facebook claro que sí siempre y cuando utilices el código embed que aparece tanto en youtube como en blip claro ¿será por esto que le dieron de baja al video? ¿vieron que a Gaspi le dieron de baja porque él utilizó un código para jugar apuestas? fue el código en realidad por eso le dieron de baja al video si no hubiera puesto ese código de mierda no, no pasaba nada ¿será por eso? todos los videos míos que tú quieras me hacen un honor corriendo a la voz finalmente quiero dedicar este video a la memoria de Carlos Andrés Torres ah no bien bien entonces el tema de la memoria que dije al principio corre por parte de Dross ok ok lo digo porque me parece raro que aparezca un homenaje a Carlos Torres yo qué sé yo es Oviedo está bien el troll de Colombia nunca lo llegué a conocer muy bien me hubiera encantado conocerlo mucho más falleció porque en este momento me habría encantado saber qué tipo de videos de los que él veía le gustaban más a mi criterio creo que estos son los más divertidos y los que a él más le hubieran gustado esto es para ti hermano donde quieras que estés te mando un abrazo muy grande carlos bertorres 1989 me ha nació un año antes que yo y murió en el 2011 cuánto llovió desde entonces 2011 ya es una una fecha medio lejana para lo que es todas las cosas de internet es algo lejos ya no creo en dios pero creo en ti algún día haremos un video triste 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 ese final supongo que esa habrá sido una frase que él habrá dicho qué pijas eso no sé eso no tenés que ver esto doy bueno buen video buen video te la baja un toque ese final la baja realmente la baja pero buen video me gusta me gusta me gusta me gustó a ver vamos a ver un toque en los comentarios si seguimos avanzando ¿no? ¿quieres que te diga un secreto? para tenerte a ti a ti tu mamá tuvo que tener sexo Dross 2011 sí 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 extraño ese Dross sí la verdad que sí Dross se puso a llorar al final del video dense cuenta sí yo creo que se lo notó un poco triste me parece a lo último se lo vio un poco triste no sé si llorando lo que pasa es que uno cuando ya es adulto ya no llora como un nene te caen lágrimas no más es algo que sea algo muy groso ahí sí podés podés esperarte un poco pero por lo general ya simplemente se te ponen los ojos llorosos ¡Suscríbete al canal!